La Unam entregaron las instalaciones a las autoridades del plantel. Este miércoles 9 de enero reinician las actividades académicas para los alumnos de primero y segundo grados del nivel secundaria, es decir, iniciación universitaria. Desde el pasado 27 de noviembre, la preparatoria 2 estuvo tomada por activista que exigían la renuncia de la directora del plantel, Isabel Jiménez Tellez, a quien acusaban de no cumplir con los puntos del pliego petitorio. Desde el mes de octubre, CDMX alumnos mantienen tomadas instalaciones de la prepa. 2. Una vez realizada ayer la valoración del estado en que se recibieron las instalaciones del plantel número 2D. La Escuela Nacional Preparatoria, Erasmo Castellanos V, se trabaja intensamente en la limpieza y recuperación de las aulas con objeto de reiniciar las actividades académicas a la brevedad, informó la Unam mediante un comunicado. En el caso de iniciación universitaria secundaria, se informa que para los grupos de primero y segundo grados, las clases se reanudan en horario normal a partir del día de mañana, miércoles 9 de enero, y que el resto de las instalaciones requieren mayor atención para su rehabilitación. Se comunicará en breve la fecha de regreso a clases de los alumnos de tercer grado de iniciación universitaria y de bachillerato. Finalizó la máxima casa de estudios. CDMX prepa 2 se deslinda de violencia en rectoría CDMX. Unam denuncia ante Procuraduría Local a agresores con petardos CDX. Instalaciones de prepa 2 serán entregadas este jueves en paro. Unam denuncia ante Procuraduría Local a agresores con petardos CDMX.